Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de ElectroFix. Hoy les vengo a mostrar cómo registrarse en el programa de IC Workshop para instalarle el firmware a sus dongles de GV Pro, ¿ok? Es sumamente sencillo, gente. Quería dejarle un mensaje aquí, ¿verdad? Para las personas que me están escribiendo y no son mis clientes. Ya he tenido varios percances de gente insultándome porque no quieren... Pues no les puedo dar el firmware, lamentablemente, si no son clientes. De ElectroFix no les puedo dar el firmware. Lamentablemente no podemos, son las instrucciones que nos dieron del equipo de GV Team. Y les pido, por favor, yo no soy el dueño de las tarjetas. Yo simplemente soy un reseller normal y común como ustedes que son revendores también. Simplemente yo compro el por mayor y las vendo a ustedes, más nada. Pero no soy el dueño de la página web, de los dueños de GV Pro, no soy el dueño. Simplemente hago mis videos y ayudo a mis clientes. Pero más de ahí, tienen que contactar a sus suplidores si no son mis clientes. Bueno, mi gente, vamos a comenzar. Ok, mi gente, aquí estamos. Van a, primero que nada, van a registrarse en esta web page. Van a entrar aquí a esta página web. Se la puedo dar por aquí. Ok. Luego que entren a este link, tienen que darle by email. Y van a ponerse información de la que van a registrarse. Este va a ser el mismo ejemplo del email y el password que se van a logir. Y le van a dar sign up. Ok, dice que verifique el email. Se va a entrar a su email. Se lo vean en su email y todo. Los voy a dar todos los pasos de cómo hacerlo para que no se equivoquen. Ok. Y les va a salir este mensajito. Activate your mail of your IC workshop ID. Ok, ahora dan verify. Y ya van a estar registrados. Ahora volvemos otra vez a la página web. Nos vamos a dar login. Una vez ya estemos aquí. To set. Ok. Una vez ya estemos aquí. Ustedes lo que van a hacer es. Tienen que irse a profile, contact information. Y cámbienle el user, por favor. Porque esto se me hace complicado. Introducirlo cuando les voy a dar el firmware. Ok. Ponen aquí el extra fix. Y le van a dar save. Más nada lo que tienen que hacer. Bájame. Ponen aquí el extra fix nada más. Ok. Una vez ya le cambien el username. ¿Verdad? Ustedes me van a enviar el username. Me van a enviar su user. Para yo poder añadirle el firmware. Ok. Una vez ya tengan esto ready. Van a darle a tools. Y van a descargar la herramienta. La descargan normalmente. Y la instalan. Ya yo la tengo instalada. No la voy a descargar. Ok. Mi gente. Luego que ustedes hagan eso. Luego que ustedes hagan eso. Luego que ustedes hagan eso. Luego que se van a ir al siguiente paso. Que es ir al... Una vez ya el programa instalado. Van a entrar aquí a IC Workshop. Aquí pone sus credenciales, su username y su puzzle. Y le dan login. Ok. Una vez que yo ustedes me envíen el... Ustedes me envíen el username. Yo lo voy... Ya les va a aparecer el firmware aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es marcar aquí. Le marco un checkmark. Y le va a dar download firmware. Pero antes que le den a download firmware. Tienen que conectar el dongle. Ok. Vamos a conectarlo. Y lo voy a conectar. Ok. Ya está conectado. Siguiente paso. Esto es sumamente sencillo gente. Simplemente la download firmware. That's it. Eso es lo único que tienen que hacer. Y esperan. Y les van a decir aquí que les va a descontar burn time una vez. Ustedes van a tener un límite hasta de 10. Cada uno. Cada número de uno. Puedes actualizar hasta 100 tarjetas. De GV Pro. Está bien eso o no. Si ven 10. No es que es para 10 tarjetas. Nada más. Cada uno puede actualizar 100. Son 1000. Tienen para actualizar 1000 tarjetas. Le vamos a dar download. Y ya está programado. Una vez el dongle pide. Ya la tarjeta va a estar programada. También les quería enseñar. De cómo es que se actualiza la tarjetita. Porque mucha gente ha tenido dudas sobre eso. Aquí yo les voy a estar mostrando. Ya por lo menos terminamos con lo que es la actualización. Ahora les voy a mostrar cómo se utiliza el dongle. Ok. Ok mi gente. Aquí tenemos el dongle. Tercera generación. Mucha gente ha tenido dudas de cómo es que la tarjetita se actualiza. Tienen que tener la posición de la tarjeta mirando hacia acá. El piquito de aquí. Que esté mirando hacia el frente. Y el dongle de esta posición. Y la van a ponchar. Y van a ver la lucecita cómo hace. Cuando pega palpadear lento. Es que está actualizando. ¿Vieron? Así de sencillo. Y si no la tienen en una buena posición. Les va a hacer esto. Les va a palpadear muchas veces. Y también si la tarjeta está dañada. También le va a pasar lo mismo. Una vez lo hunden. Se va a caer palpadeando. Y es que está dañada. Porque. O sea. No son perfectas. O sea. Recuerden que esto es. Producción en mucha masa. Y muchas tarjetitas de esta. Pueden venir malas. Se los digo. Porque a mí me ha pasado. Me han venido malas. Cuando las estoy actualizando. Bueno mi gente. Eso ha sido todo por hoy. Y espero que este video. Les haya sido de gran ayuda. Que tengan muy buenas tardes.